Y esa compañera gozadera Miami me lo confirmó ¿Y qué me confirmó? Tiene rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Y las amores me requieren Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina Y Uruguay con Paraguay De mano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y esa compañera gozadera Miami me lo confirmó Tiene rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Tú sabes que es lo mejor que suena a vos No, 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 no Gracias por ver el video.